Villano Entertainment presenta Johnny Rowe de gira por toda República Dominicana Luego de más de 8 años de ausencia, llega con su orquesta Johnny Rowe Cantando todos sus éxitos Johnny Rowe Contacto en los Estados Unidos 646-399-3311 Y en República Dominicana 849-351-2426 Desde el 16 de octubre, Johnny Rowe te gira por RD Y todo como es culpable de amar y amar Solo de amar y amar Una producción de Villano Entertainment